Argentina ¡Soy su hermano o no sé! ¡Soy su hermana! ¡Jajajajajajajajajajajjách! ¿Que es mí...? ¡Bueno! ¿Roberto? ¿Quién hablas? Ah... Soy una amiga de Ixcel Si ustedes quién es Ixcel ¿De quién? Ixcel Ajá Sí, sí sabes quién es, ¿verdad? Excel, Excel, ¿qué? Ajá Ahí vas a decir que no sabes Excel, ¿qué? Excel, ¿qué? No, pues sí, pero... Excel, ¿qué? Ey, Roberto ¿Qué pasó? Ah, Excel, ahí va a decir que no te acuerdas de Excel Sí, me acuerdo de Excel, pero sí, ¿qué tienes? Y... ¿de Brenda? ¿De qué? ¿De quién? De Brenda ¿No te acuerdas tampoco de Brenda? No ¡Ay, qué raro! ¡Qué raro! Sí, güey Sí, qué otro traduente que tiene Ah, el del Kevin, güey Ay, me está marcando para atrás, güey ¿Es 335? Sí, sí, sí ¿La ex? ¿Bueno? ¿Bueno? Sí, mamá Brenda ¿Qué gustas? Ah, Roberto Ah, ¿por qué me culraste? Ah, es que me dio tu número Excel ¿Cuál Excel? Pues tu ex, tonto Pues tu ex, tonto Ay, no te acuerdas ¿Pero hasta quién eres? ¿Manda ahí? Sí, 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 ¿quién eres? No. No. Número Ah, el de Señor No me están equivocadas No, no, no.. Ya tengo que ruins ... ... ... ... ... ... ... Hola ¿Puedes jugar con? Sígueme hablando así pero ahí se quiere jugar con Me está marcando, me está marcando Dele, síguele, síguele, sigue el rayo, sigue lo mismo, sigue lo mismo hablando ¡Hola! ¿Y quién es? ¡Brenda! ¿Brenda? Oye, sí, ¿te puedo preguntar algo? ¿Qué? ¿No quieres jugar con los Dory? ¿No quieres jugar con los Dory? ¡Brenda! ¿Qué sabía tú? ¡Brenda! ¡Brenda! ¡Ay, quién soy, Robert! ¡Tú sabes quién soy, con tu verna madre! ¡Brenda, te corta la verga, puto! ¡Te estamos esperando! ¡Brenda! ¡Ay, pero bien que estás marcando, no! ¡Tú iba a decir un trío, un trío! ¡Brenda, ibas a ver! ¡Vente a Higgert! ¡Viva el Calvete!